Bueno, yo le dejo claro en primer lugar que en esa reunión hemos sido llamados por el alcalde. El alcalde es el que ha insistido una y otra y otra vez que teníamos que reunirnos. También he confesado, y se lo he dicho a todos ustedes esta mañana delante del Pleno en Cibeles, que, hombre, íbamos con poca esperanza. No teníamos, la verdad, muchas perspectivas de que de esa reunión pudiera salir ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto la trayectoria del alcalde. Ha actuado por hechos consumados, ha aprobado un grupo comunista y ha aprobado una ordenanza del Madrid Central de espaldas a los madrileños, sin pedir ningún tipo de reunión previa con nosotros y sin llegar a ninguna posibilidad de acuerdo. Por tanto, no es que sea un paripé, es que íbamos con poca fe y con poca esperanza a esa convocatoria del alcalde, pero hemos acudido, como acude siempre Vox, con respeto y escuchando. Otra cuestión es que al alcalde le hubiera gustado que nosotros saliéramos de allí aplaudiendo su pacto con los comunistas y aplaudiéndole el Madrid Central de Carmena. Pues lo siento mucho, señor alcalde, sabe usted que no lo vamos a hacer, él tampoco creo que sea ingenuo, es un hombre muy bien preparado e inteligente y se imaginaría que si algo hemos demostrado los de Vox es que tenemos palabra y que no somos veletas en el tiempo, que nos vamos moviendo según oportunismo. Por tanto, esa reunión, como les he dicho a sus compañeros, lo que ha dejado muy claro es quiénes seguimos manteniendo nuestros principios y nuestro programa y nuestros compromisos y quiénes están empeñados en traicionar y en engañar a los madrileños.